Me acuerdo de una cosa que a mí me molestó muchísimo, que fue cuando Bervisti dijo que esto era una pedia. Pedia, escrito en Página 12. Fue en la época del tema de la sociedad social. Pero me parece sumamente sintomático de una forma de calificar a lo que supuestamente alguien podría llamar pensamiento crítico, pero que en realidad es crítica, yo diría, del mejor puño conservador. Y no poder darse cuenta que la cuestión es mucho más complicada de lo que a uno le gustaría que fuese. Yo podría decir que no estamos perdiendo una batalla cultural, sino que existe una batalla cultural que antes no existía. Yo podría decir que si nosotros pensamos que la batalla cultural la tenemos que ganar, con perdón recién de lo que decía Héctor, en los tiempos que nos gustaría para los estudiantes subyacitarios, estamos absolutamente equivocados. Porque la presencia de la ideología neoliberal en cada uno de nosotros que aparece, por ejemplo, en ese tipo de apreciaciones, como que esto es una pedia, está constantemente atravesando la forma de pensar que tenemos las cosas. Hay una discusión que está latente, y es si carta abierta sigue como sigue, hasta dónde va a seguir y cómo no va a seguir. Eso es sintomático. Hay una discusión latente acerca de qué es esto que se llama el espacio con la carta abierta, que digamos diferencia entre dos sectores, y que hoy fue un poco minimizado por Mario, porque el tema de que las cartas no son discutidas, viene de lejos. Es decir, siempre aparece en el sábado y se publica el domingo. Y ahí, evidentemente, o sea, pero a mí eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que nosotros pensemos que debiera ser de otra forma, y no tenemos en cuenta que, digamos, este espacio político es lo que es, cómo es, y que es una emergente, una situación que nos permite hacer cosas que en otros países no se pueden hacer. Lo que diría es que no las aprovechamos, no las podemos aprovechar. En ese sentido, lo del foro del otro día a mí me parece sumamente, digamos, promisorio. Y a mí me gustaría que hiciéramos más foros. Por ejemplo, un foro sobre el corcho, discúlpenme la terminología, en la clase media, que en todo el mundo hace lo que hace en la Argentina. Es un tema que no pasa por simplemente que nos gustaría que tenga otra conciencia política, sino tiene que hacer pensar sobre el tema de la conciencia política, lo estamos manejando sumamente superficialmente. Por ejemplo, la discusión del término ideología ha desaparecido por el postmodernismo, y es un tema crucial. Y alude a que una de las cosas fundamentales es la educación, de la que hablamos relativamente poco. Entonces, carta abierta, digamos, en estas últimas reuniones, me parece que ha tenido menos participantes, participantes entre comillas, que en reuniones anteriores, y eso me parece que es un síntoma. Y es un síntoma que tenemos que tener muy en cuenta, frente a que ninguno de nosotros está muy contento con que va a tener que pelear más. Pero bueno, me parece que esa es la realidad, porque si hemos estado tan, digamos, entre comillas, en la oposición con Scioli, es porque avisamos que con Scioli la presidencia va a tener que pelear más que con Cristina de la presidencia. Yo estoy de acuerdo que es así, pero lo tenemos que plantear. No si Scioli nos gusta o no nos gusta, sino que vamos a tener que pelear más. Me gustaría saber qué es lo que podríamos hacer para que carta abierta me lleve más. Yo propuse esto del foro, y voy a ser muy grosero, y estoy muy acostumbrado a que no guste la forma de ir a pedir. Pero carta abierta no puede ser, simplemente es la posibilidad de que nosotros firmemos una solicitada sin tener que pagarla. Gracias.